Entre tu escote y mi verdad se escapan los silencios Las sombras crecen al verlos pasar, teñidos por tu olor a fuego lento No son y nunca lo serán y a veces son secreto Que callan porque no pueden gritar Que van restando al tiempo que se esconde entre las rejas de la oscuridad Que no quiero verte marchar Vuela muy alto, vuela, buscad un sitio donde ver caer la tarde Y a veces hay tormenta y a veces tornan nuestras nubes a la claridad ¿Quién sabe lo cerca que estuvo de pasar? No está claro si esto fue el sopro de un instante Cayeron las ruinas donde la paz crecía entre la hilera de mi alcance Pero arrancaste todo con fuego a discreción Y aunque tú no lo sepas somos carne de cañón No hay forma de parar el tiempo Y está apretando el frío Que no quiero verte marchar Vuela muy alto, vuela, buscad un sitio donde ver caer la tarde Y a veces hay tormenta y a veces tornan nuestras nubes a la claridad Vuela muy alto, vuela, buscad un sitio donde ver caer la tarde Y a veces tornan nuestras nubes a la claridad ¿Quién sabe lo cerca que estuvo de pasar? ¿Quién sabe lo cerca que estuvo de pasar? Vuela muy alto, vuela, buscad un sitio donde ver caer la tarde Y a veces hay tormenta y a veces tornan nuestras nubes a la claridad Vuela muy alto, vuela, buscad un sitio donde ver caer la tarde Y a veces tornan nuestras nubes a la claridad La concepida esencial al entrar Vuela muy alto, vuela, buscad un sitio donde ver caer la tarde Veo más limpio, hubo más limpio,切 мы bajar la tarde Vuela muy alto, vuela, buscadunler